y bueno al parecer bad bonnie se retira de la música preocupados están los fans del conejo si mírame mucho porque me aquí estoy preocupado estamos preocupados de villalona es que colgó un mensaje en su vista en que al parecer dice o intuye que se retirará de la música dice no sabe cuánto llevo esperando este momento ustedes fueron los primeros en escuchar este álbum y los primeros en escuchar mi música en general ahora toca terminar donde todo empezó esas fueron las palabras de el bad bonnie en instagram eso me acuerda un cuento muy famoso que aquí en san francisco nuestro querido hermano esto que en una patronal es un concurso efectiva que se hizo aquí se subió al ayuntamiento arriba y decía que si no le daban el premio se iba a tirar de allá arriba y eso no ya decía si no me dan el premio me tiro y toda que hacía porque hizo marco orientero a coro que se tire no sabiendo que aquí le encanta entonces compadre en esa vaina para lo que somos amantes de la buena música con estas noticias lo más que podemos decir que se vaya pero es que es muy exagerado de estilo anotó de que los fans están preocupados a nadie está preocupado por eso porque va boni tiene mucho que no saca una canción y la gente no está de que viéndose loca tampoco yo vi comentarios no yo vi comentarios en publicaciones hablando de eso de que va boni piensa retirarse de que un favor que tú no estás haciendo nosotros que ustedes saben que hubo un tiempo que va a poner y son mucha polémica hablamos aquí la vez de que se puso falda y toda la cosa que entonces hay personas de que siento que muestra así que preocupado porque podemos que lo que menos me preocupa a mí es que va boni porque ya va boni va boni si quiere benito se puede retirar cuando él le dé la gana porque ya la he hecho de todo yo creo que va boni en tan poco tiempo es un artista que ha logrado demasiadas cosas y yo entiendo que él se sienta y a veces no haya que hacer con todo eso y eso eso puede ser la causa de ese mensaje cuando tú eres muy joven y logra demasiadas cosas de tiempos rápido tú yo entiendo que muchos de esos artistas a veces no hayan que hacer con eso entiende no hayan que hacer con la fama tú sabes que va boni dentro dentro de lo que yo he podido ver de su persona no no de la artista sino de su de su persona va boni es una persona muy sencilla y muy simple entonces cuando tú tienes una fama demasiada grande eso es un problema para tu vida cotidiana y tu vida personal porque son de estas personas que están acostumbrados a sentarse en el parque a sentarse a comer habla entonces no sé tan prohibido de todo eso lo hacen aún así y tienen problemas por ejemplo el caso del teléfono que le tiró el teléfono a la chamaquita que fulano que decía que porque son gente que a veces quieren vivir su vida cotidiana su vida normal y la fama a veces no les permite porque no se pueden sentar en un sitio tranquilo en un café habla y son personas sencillas entonces la gente lo ve tan grande lo indiosa tanto que se ponen locos entonces todo eso todo lo que le ha logrado que lo comparen hasta con el mismo michael jackson y todo eso yo sé que eso a veces él como que lo piense dice pero tú tienes que ver que lo comparen foca que lo compara con la revista cuál fue la revista que comparó que puso que puso a hablado de que es de rolling stone una revista mundial entonces son gente señores que tienen una fama no sé si ustedes me están entendiendo tienen una fama tan grande para una persona tan sencilla y tan humilde porque va boni es un tipo es un tipo de de barrio normal entonces a veces eso te sofoca yo como yo eso lo aprendí hace mucho de un artista que había aquí en república dominicana que se llamaba o se llama porque no están muertas rita indiana rita indiana yo escuché una vez rita indiana era controversial era así mismo se metía rarísimo y uno pensó que tiene una loca hasta que yo me sentí un día y vi una entrevista es lo que te digo cuando yo me senté a escuchar esa tipa que yo me di cuenta que esa tipo de escritora que era esto que era lo otro que una tipa que una un demasiado intelectual y ella explicó porque ella se quitó de la música me entienden por por eso por eso no porque son de estas personas que se sientan en un sitio y les sofoca cuando una gente le pide dos o tres fotos entonces ya no pueden decirle que no porque son los padres entonces rita explicó porque ella se quitó antes de que la vaina explotará más y se fue se fue a europa a escribir libros ya tener anonimato porque que no es fácil mira ese fenómeno rita indiana señores eso hubiera seguido a esta altura de juego eso fuera una cosa increíble esos colores y esa línea esa línea musical esa tipo demasiado dura dura yo la yo la de pollo lo empecé a seguir esa esa tipo de otro se ha tenido mil 60 por eso yo yo le entendía lamentablemente la revista tuvo no no estuvo preparado para el final de dos mil 60 miren miren una altita de dos mil 60 de miren sobre batón y sobre batón y hay que recordar que ya él había dicho en 2022 que él se iba a retirar y que iba a tener algo temporadas en la zona para 2023 y ya eso de los retiros de batón y viene sonando desde el 2021 así que vamos a ver entonces si no pegar a los vidrios ya retirado por debes coge pausa y después de un álbum y ya ahora el álbum que más me gustó de batón y ya para fin a la pausa fue el de él que tiene los como se llama un verano sin operar y el último tour del mundo el último tour del mundo porque el último tour del mundo la música como más es como más limpia ahora en el año verano sin que tiene muchas novias por esa parte esa me gusta de ti me pregunto tú tienes mucha novia pero a veces se pasa de creativo